Bienvenidos a Un Rapidín con María. El día de hoy te voy a dar un tip, un perro tipsazo, como me gusta decir, para estimular el clit. Si no sabes qué es el clítoris, vete a mi otro video del clítoris en Un Rapidín con María, o busque el episodio del podcast Múltiple en el que platicamos del clítoris, claro que sí, porque es un órgano muy importante para el placer de las morras. ¡Ay, cabrón! Perdón por gritar. Este es mi intento de vulva. Miren qué bonita está. Ya se las había enseñado en el episodio anterior. Pero muy bien. El día de hoy vamos a aprender la estimulación básica, básica. Te recomiendo poner un poco de lubricante en el clítoris, en toda la vulva lo puedes hacer, o de la misma humedad que tiene una, puedes subir esa humedad y ponerla aquí. Esto para que el deslizamiento de la yema del dedo sea muy suave, muy sabrosa, y como que, pues no sé, es como si le haces así y pones aceite, pues como que todo fluye más chido, ¿no? Entonces, bueno, pones unas gotitas acá o te pones tú en los dedos, y lo que vamos a empezar haciendo es tocar alrededor, no, más en el capuchón, y bajar. Y subir y estimular con la yema de los dedos dos vueltecitas y bajar. Y subir dos, bajo un poquito menos, tres, bajo otra vez, igualito un poquito más por acá, sin miedo, puedo tocar acá con un dedo. Los que me están escuchando han de decir, María, ¿qué pedo? ¿Qué está tocando? Bueno, vayan, vayan a YouTube, vayan a YouTube a buscar este episodio, porque sí creo que, pues, está como más didáctico. Pero bueno, la idea es tocar con el clítoris, tocar con las yemas el clítoris y deslizar por los labios, ¿no? Bajar y volver a subir y volver a estimular. Ahí lo que puedes ir haciendo es primero hacerlo muy lento, mueve tus dedos muy lento, esos dos círculos, en la próxima más rápido y luego, pues, no tienen que ser dos a huevo. Suéltate unos cuatro, bajas, subes, te quedas ahí cinco, lo haces más lento, ¿ok? Ahorita intenta hacerlo con movimientos circulares. Es claro que puedes variar e ir también de arriba a abajo o circular, de arriba a circular, de arriba a circular. María y ve el ritmo y ve cómo le gusta y pregunta. No tengas miedo a preguntar y no tengas miedo a la respuesta, porque también, o sea, si estamos preguntando es porque queremos ser chingones y chingonas y queremos poder mejorar en esto, ¿no? Entonces, imagínate qué huevas y te vas a enojar, ¿no? Así ya no te van a querer decir nunca la verdad y se va a volver un pedo y qué perra hueva. Entonces, yo te recomiendo que seas muy honesto, pero pues ya platicaremos acerca de cómo comunicarnos mejor con nuestra pareja. Espero que hayan disfrutado de este episodio y nos vemos, nos escuchamos en la semanita. Adiós.